Bienvenidos, en el presente vídeo veremos cómo se instala el aplicativo APDE para la programación de dispositivos móviles Android. Veremos los siguientes temas, una breve introducción, el proceso de instalación, un ejemplo práctico y la estructura de archivos que se genera con el aplicativo APDE. Introducción. APDE es un app que ubicamos en el Google Play. Está basado en Processing y es una versión de Processing para Android. Processing es una herramienta flexible para programación, empleada tanto en el ámbito de las artes visuales como en los ámbitos tecnológicos. Desde el 2001, Processing ha sido utilizado como herramienta de enseñanza para la programación. En cuanto a APDE, podemos decir que permite la programación en nuestro dispositivo móvil sin la necesidad de instalar un software en un computador, tal como puede ser Android Studio. Proceso de instalación de APDE. Para instalar APDE, desde nuestro dispositivo móvil, vamos al Play Store. Allí colocamos APDE Processing. Seleccionamos y procedemos a instalar. Se puede observar que APDE no es un aplicativo muy pesado. Ocupa 33,69 MB. Una vez que ha sido APDE instalado, procedemos a su prueba. Ejemplo de aplicación. Vamos a iniciar APDE por primera vez. Este nos solicitará que permitamos abrir las carpetas o archivos multimedia. También nos solicita una actualización. Entre las actualizaciones está la actualización de los ejemplos. Esta opción es Update Examples. Una vez que termine la actualización de ejemplos, exploraremos las carpetas de APDE. Dentro de las carpetas, seleccionamos Examples. Seleccionamos Basics e Image y el ejemplo Background Image. Vamos a ejecutar este ejemplo. Aquí genera los archivos fuente. Y finalmente obtenemos el ejemplo ejecutándose de una imagen de fondo. Archivos. Para guardar un ejemplo, hacemos clic en la opción Copy to Sketchbook. Vamos a ubicar la carpeta de almacenamiento. Para esto, nos vamos a configuración. Seleccionamos Almacenamiento. Seleccionamos Archivos para ver las carpetas. Ubicamos la carpeta Sketchbook. Abrimos la carpeta Background Image. Y observamos la carpeta Data. Abrimos la carpeta Data. Y allí observamos la imagen empleada de fondo para el ejemplo guardado. ¿Cómo copiar o mover archivos de imagen a la carpeta Data? En este ejemplo, moveremos la imagen de la luna a la carpeta Data del ejemplo Background Image. Vamos a almacenamiento. Vamos a almacenamiento. Archivos. Y buscamos la carpeta donde se encuentra la imagen que deseamos mover o copiar. La seleccionamos. Y para este ejemplo, se le dará mover. Exploramos y ubicamos la carpeta Destino. Que estará en Sketchbook. Background Image. Y seleccionamos mover. Y seleccionamos mover. Ahora ejecutamos el ejemplo. Con la nueva imagen. Hay que tener presente cuáles son las dimensiones de esta imagen. Abrimos el ejemplo. Abrimos el ejemplo y cambiamos el nombre. Para este caso, se escribirá Luna.jpg. Cambiaremos los parámetros de la función Size. El primer parámetro corresponde al ancho de la imagen. Que en este caso es 476 píxeles. El segundo parámetro corresponde al alto de la imagen. Para esta será de 480 píxeles. Procedemos a ejecutar. Y aquí observamos la nueva imagen de fondo. Muchas gracias por su atención.